Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un nuevo paquete de cartas chinescas, la caja del juego de cartas de Pokémon Escarlata y Púrpura que bien tenemos acá con el pequeño Mew, con el pequeño Mew que podría salir o no, más una carta dorada que viene sí o sí en cada paquete, ya lo podés encontrar en toda la Argentina a un precio cómodo y además abriremos un sobrecito del juego de cartas coleccionables de Pokémon GO que viene con 5 cartas coleccionables de la primera serie que había salido en Argentina junto con un par de cartas, de cartas de Capitán Barato de Pokémon también, esto es 100% argentino porque nos pasamos por el día de su cumpleaños por su comiquería, ahí nomás, cerca de Villa Crespo, cerca de las pizzerías más conocidas de la avenida Corrientes y así que vamos a estar viendo estas cartillas, estas cartillas nada más y nada menos que el día de hoy, vamos a empezar el sobrecito y las cartas especiales las dejamos para el final pero empezamos por este paquete, como vieron en el canal estuvimos abriendo los últimos sobres, las últimas cartas de Pokémon chinescos que entraron a la Argentina y además tienen un precio bastante copadiño así que anda a buscarlo, al mejor precio posible, claro que sí, siempre te lo decimos a vos, a tus papás y a tus tíos, verifiquen los precios porque están baratillos, y qué cartas saldrán, vamos a ver que no saldrán las mismas que vimos en los sobres anteriores ya que esta es Escarlata y Púrpura, pero no suelen ser en las cartas chinescas las mismas del mismo pack, a veces son de packs anteriores, pero 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 arrancaremos con la primer cartilla que vemos en esta tanda de cartas chinescas, es un Tauros de 110 puntitos de vida normal con el poder de placaje adrenalina que causa 180 de daño y patada de destrucción que causa unos 30, hay muchas cartas normales todavía al día de hoy que tienen muchos puntos de vida y ataques potentes con muchas energías necesarias, pero para esto puedes usar energías dobles o energías especiales, y la carta dorada que no salió en el paquete de hoy es un Rilabum B-Max, que lo vemos acá tocando tambores a rolete con golpe fluido, y obviamente desde la colección anterior pasa algo con estas cartas chinescas, y es que en las cartas doradas tienen muchos puntos de vida extras de lo que sería el original, es tipo hoja y tiene el poder Giga redoble con 180 de daños, y causa 40 puntos de daño extra a 2 Pokémon en la banca de tu oponente, nada mal eh, nada mal y super dorado, seguido de la carta de Absol que lo vemos acá con la marquilla, esta marquilla que vemos acá debajo significa que tiene un efecto de cartas perdidas, con el poder Garra Perdida y Cuchillada, tiene 100 puntitos de vida y es oscuro, tan oscuro como Crocorrock con 90 puntitos de vida, Crocorrock es la evolución de Sandile y tiene el poder de Mordisco que causa 20 daños y de Ventilar que descarta las primeras 3 cartas del mazo de tu oponente, seguido de un Dos Clubs, la evolución de Dos Col, tiene 90 puntitos de vida, es tipo psíquico y tiene el poder de ennegrecer, que pasa a causarle 30 daños y confundir el monstruo de tu oponente, seguido de un Pangoro, el oso que lucha, la evolución de Pancham, el osito mafioso, tiene 140 puntos de vida, y tiene tipo oscuridad, con el poder de Puño Tirausón que causa 60 daños y Placaje Salvaje que causa 160, re poderoso el oso Pangoro, seguido de, es un oso panda, seguido de la carta de Entrenador que lo vemos acá en Full Art del experimento de Acromo, su efecto dice que mira las primeras 5 cartas de tu baraja y pone 3 de ellas en tu mano, pone el resto de las cartas en la zona perdida, es una carta, epa, para poder seguir perdiendo cartas, encima lo vemos acá con toda su mesa de trabajo, seguido de un Lifion V Max, no, es un Biastro, es un Biastro con 260 puntitos de vida, tipo hoja, la evolución de Lifion V y tiene el poder Biastro de Astrohiedra, durante tu turno puedes cambiar uno de los Pokémon en banca de tu rival, por su Pokémon activo, y no puedes usar más de un Pokémon Bi, bah, de un poder Biastro en una partida, está bueno, le cambiás el Pokémon del oponente y después en 7 turno le rematas con tremendo ataque, después tenemos un Rayquaza V Max que se ve diferente a los Rayquazas que vimos en el sobre anterior, este tiene unos 320 puntitos de vida, tipo dragón, y tiene la habilidad Pulso Celeste, una vez durante tu turno puedes descartar las cartas de tu mano y robar 3 cartitas como para poder acelerar tu juego, vamos a ver que la siguiente carta es un Carbine, de tipo hierba, con 90 puntitos de vida, y con el poder de saliva infecciosa y amarrar, vamos por la siguiente, amarra y es salivosa, como la tóxica de tu arre, porque... después tenemos hermanos Pozuelo, que es una carta de entrenador, como el tóxico de tu arre, bueno, tenemos ya a los hermanos Pozuelo, buena carta, una energía de electricidad, recuerden que dependiendo de las colecciones el diseño de las energías cambia, incluso algunas vienen doradas, después tenemos al Mr. Mike de Galar que lo vemos ahí, eléctrico, barque eléctrico, me reconfundo, me reconfundo por culpa de la energía eléctrica, no, es tipo agua, con 80 puntos de vida, con el poder destructor y el poder de busca, vamos por el siguiente, que es un Stobland Pit, una carta de perruna, una carta bien perruna, normalesca, con 210 puntitos de vida, y con el poder de ración doble de colmillos y placaje salvaje que causa 200 de daño, tremendo perro, después tenemos la energía de plucha, está bastante copada, bien, con el brillito que tienen esta nueva edición de energías, después tenemos un Scyzor, uy, que copado, la evolución de Scyther con 130 puntos de vida, tipo metálico, con el poder de tijera X y de zarpas peligrosas, zarpas peligrosas lo que hace chicos es causar 80 de daños al Pokémon Defensor, pero si es un Pokémon normal o un Pokémon que no está evolucionado a uno básico, le causa 160 de daños directamente, es tremendísimo, y mirá, 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 si es de tipo, tiene resistencia al tipo hierba y debilidad contra el fuego, así que ojo con eso. Después tenemos un Dioxys Biastro, un Dioxys que está ahí flotando hacia el espacio, con 270 puntitos de vida, tipo psíquico, con el poder Biastro de Fuerza Astro, este ataque hace 60 puntos de daño por cada energía unida a ambos Pokémon activos, o sea, multiplicá los 60 por todas las energías que tengan y es tremendísimo. Después tenemos un Adamás, una carta de entrenador partidario, ¿qué efecto tiene? encima Full Art está buenísimo, su efecto dice, puedes usar esta carta solo si descartas dos cartas de energía metálica de tu mano, busca en tu baraja estas dos cartas y ponelas en tu mano, después baraja las cartas de tu baraja, o sea, puedes cambiar dos cartas de energías metalizadas que las envías al cementerio, por dos cartas que quieras de tu mazo, está bueno, es un acelerador potente. Después tenemos un Eternatus Radiante, tipo dragón, con 170 puntos de vida, tiene la habilidad de portal culminante, cuando juegas este Pokémon de tu mano a tu banca durante tu turno, puedes buscar en tu baraja hasta dos Pokémon VMAX y ponerlos en tu banca, después baraja las cartas de tu baraja, y si usas esta habilidad tu turno termina, pero recuerden chicos que solo puedes usar una carta radiante por mazo y por juego, está bien, está bien. Después tenemos un Gridient B, con 210 puntitos de vida, tenemos a la Mega Ardilla, con golpe cuerpo e incisivos ñam ñam ñam, que causa 120 de años, seguido de, ¿qué tenemos acá? Un Amigos de Hisui, una carta donde están todos juntitos, todos los que están en el juego de Arceus Legends, bastante copados, su efecto es robar tres cartas, siempre hay una carta de un amigo, de un personaje secundario, que tiene el efecto de agarrar tres cartitas por cada temporada, vamos por la siguiente que es un... Larvesta, Larvesta, que lo vemos acá, chiquitito, de fuego, con cheta puntitos de vida, con el ataque carbón activado, que causa 20 de daño. Me pregunto, ¿qué onda? Todavía no conseguimos los sobres de esta generación de Escarlata y Púrpura, todavía no, pero cuando los tengamos, ¿quieren que los abramos en el canal? Sí, me parece que hay una carta adentro, uy, sí, hay una carta adentro, lo vamos a ver al final. ¿Quieren que los abramos en el canal? ¿Quieren que vayamos a buscar derechito al vicio más sobre esta colección? Comentanos debajo del video. Después tenemos, Ceraura VMAX, con 320 puntos de vida, eléctrico, la evolución Dynamax de Ceraura V, tiene el poder de pulso reactivo, me encanta Ceraura, y maxipuñetazo, que causa 240 puntos de daño, pero tenés que descartar dos energías eléctricas, ¿vale la pena? Claro que sí. Después tenemos Volcarona, la evolución de Larvesta, con 130 puntitos de vidas, está bueno, es como, es como, evoluciona como si fuese un capullo, un capullo, a una cosa voladora, con 120 puntos de daño, con el poder de calor volcánico. Seguido de, seguido de, un Kyogre V, un Kyogre V con 230 puntitos de vida, tipo agua, con el poder de Tifon Aqua, que causa 210 puntos de daño, y doble salpicadura, claro que sí, otro legendario más, que tiene su versión V. Seguido de, espera, si está Kyogre, Kyogre, tiene que estar también, en Crowdon, claro que sí, pero bueno, tenemos acá entonces un Tapu Lele, con 110 puntitos de vida, tipo psíquica, la vemos a Tapu Lele, acá con explosión de energía, y drenaje espiral, que causa 100 puntos de daño, están buenos, están buenas las cartas psíquicas, tienen que salirnos muchos más. Después nos encontramos con un pequeño Ryoalú, con 60 puntos de vida, tipo lucha, con el poder de la patada baja, dos energías, y ya te causa 50 de daño, está bien, me sirve totalmente. Después tenemos un Aggron, con 180 puntos de vida, metalizado, es la evolución del Iron, y tiene el poder de presión contraataque, e impacto pesado, que causa 180 de daños, te baja un Pokémon de una, te baja un Riolú si quiere. Y por último, en este pack, tenemos un Volus, también en Full Art, partidario, con el efecto de, descarta una carta de tus Pokémon, vi, en banca, y todas las cartas unidas a él. ¿Eh? ¿Eh? Es un efecto medio raro, pero capaz que es un efecto para que, tu Pokémon V, no sea, destruido, y que pierdas unas cartas premio, por culpa de eso, pero igual, sigue siendo una carta, bastante kamikaze, bastante peligrosa. Pero bueno, entonces, estas fueron las cartas, que nos encontramos, en este nuevo pack, de Pokémon Escarlate Púrpura Chinesca, que lo podés encontrar en Argentina, y en el resto del país, y en los países limítrofes, claro que sí, ¿por qué no? Ahora sí, vamos a ver entonces, las cartas especiales, porque como le dijimos, esta semana, fue el cumpleaños de la comiquería Capitán Barato, que podés encontrar ahí nomás, en las galerías, de la Avenidas Corrientes, claro que sí, de Villa Crespo, y, con cada una de sus cositas, nos terminamos ganando, en ese evento, nos terminamos ganando, una compra, de un mega manguita, y así que con el manga, nos dieron un par de cositas, nos dieron la postal, del Capitán Barato, acá, que lo vemos en la 9 de Julio, claro que sí, haciendo una típica, una típica aparición motonesca, como lo hacen, en la película de Akira, claro que sí, seguido de un señalador, ahí lo tenemos, de 20th Century Boys, también de Capitán Barato, muy copadiño, un sticker brillante, del Capitán Barato, sí, ojalá tenga más años, ojalá tenga más cumpleaños, así de geniales, nos sacamos una foto con él, pero se nos borró el celular, que mala suerte chicos, pero no se preocupen, que estamos grabando de nuevo, y volvemos en acción, y las cartulis, tienen algunas cartas especiales, que vienen con los, con los eventos primero, de cumpleaños, tenemos acá, un Pikachu de cumpleaños, con el mismo efecto, que causa más daño, si es el día de tu cumple, claro que sí, y está bastante bueno, porque lo vemos ahí, con forma de Capitán, y con los colores, de la comiquería, que lo vemos de fondo, y después tenemos un Delphox, que este salió, acá vemos los efectos, acá vemos los diferentes hechos, gracias a la página, de Nidos Pokémon, que organizó varios torneos, de Pokémon Go, en la ciudad, y que bueno, los amigos de Capitán Barato, también se unieron, y estuvieron entregando, estas cartas especiales, hay otras más, de otros Pokémon, pero no las tenían, en la tienda, así que, nos quedamos con este Delphox especial, y con este Pikachu, de cumpleaños Capitanesco, ahora sí, vamos a abrir, el sobrecito legendario, de Pokémon Go, que es de la primer colección, que nos encontrábamos, en Argentina, por acá, así que vamos a ver, qué saldrá, vienen cinco cartas, por sobreseños, de los Pokémon básicos, sí, de la primer generación, cuando todavía, no teníamos, ni todavía, Incienso, ni estas cosas, ay por cierto chicos, esta semana, volvimos a jugar Pokémon Go, así que, si quieren buscarnos, pueden, le vamos a dejar la descripción abajo, pueden buscarnos, para agregarnos como amigos, para ir intercambiando boludeces, y para compartir, inciensos, en todas, en todas esas, redadas, que pueden hacer, los amigos de, Capitan Baratos, y de Nidos Pokémon, en el parque Rivadavia, a ver si, vamos a ver, tarararata, cinco cartas, hace tiempo, que no abríamos, esta colección, sí, la primera que nos encontramos, es un, Clefable Redondito, que es del equipo Valor, claro que sí, con el poder, con el ataque de Cabezazo Zen, que causa 12 daños, y la Fuerza Lunar, que causa 85, tiene 122 puntitos de vidas, no me acuerdo, como era el tema, de los ataques, y vos ibas restándole, puntos de vidas, al oponente, la verdad, no me acuerdo bien, como era eso, pero, está bastante copado, tenemos también, una Goldin, ahí de equipo, no me acuerdo, el equipo Articuno, del equipo Articuno, la carta 118, Goldin, pescadita, flotadora, con el poder de Picotazo, y Cornada, que causa 20 de daño, y tiene unos, 62 puntitos de vida, seguido de Tangela, Tangela, el Pokémon, yo, en un principio, no sabía si era una Selga, no sabía si era, una Redadera, o qué, pero es un Pokémon, plantita, bien oscuro, que la tiene la entrenadora, Erika, en la región de Canto, es del equipo Valor, con 86 puntitos de vida, y con el poder de Latigo Cepa, y Latigazo, seguido de, una Ultra Ball, había Pokébolas, había varias Pokébolas, en la primera colección, la Ultra Ball, te dice, puedes buscar en tu mazo, tres cartas Pokébos que desees, y ponerlas en tu mano, o jugar alguna, Epa, Epa, tremenda carta, tremendo acelerador, para tu mazo, la última carta, que nos encontramos ahora, es un, pequeño Dotbo, de dos cabezas, sí, con 50 puntos de vida, con ataque rápido, y rapidez, también es del equipo Valor, tenemos que volver a ver, como era que se jugaban, estas cartas, o ver, si tenemos suerte, para poder conseguir, más paquetitos, más paquetes de Pokémon Go, pero bueno, ahora que, uojojojojo, no, mirá esto, esto yo siempre te lo digo, esto pasa, esto pasa con cualquier tipo de colección, si es una carta, que viene así, impreso, raro detrás, o sea, por algún error y eso, no la cambiés, no la cambiés, por nada del mundo, en términos coleccionables, vale mucho más, en términos coleccionables, hay colecciones que todas las cartas, valen igual, pero, que sea, que tengan estas rarezas, las hace más únicas, claro que sí, pero no, pero qué loco, qué loco, o sea, vos, encima con el corte, no nos di, íbamos a dar cuenta, pero en fin, bueno, estas fueron las cartas, que no salieron en esta ocasión, de Pokémon Go, estas fueron las cartas, que podés encontrar, en la nueva, en la nueva caja de escarlata, y púrpura chinescas, ah, y cuál era la carta, que estaba adentro, vamos a ver, cuál era la carta que nos quedó, y con esto terminamos el videíto, la carta que nos quedó, dentro de la caja, es, taratatata, será un poco muy groso, recuperación de energía, que vuelve a estar, ahora nuevamente, en las últimas colecciones, de Pokémon, y está bien, no es un Pokémon, pero bueno, somos a ser recién, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, enfriado el de Squik, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, terchito al vicio, chau, ¡Muah! Emilia. Música Música